Hola, bienvenidos a ¿Cómo salir del clóset? Hoy vamos a hablar otra cosa, pero se presentó una situación en la cual en la televisión argentina se parodió un casamiento de dos mujeres. Personalmente no vi el contexto del programa entero, está todo bien, obviamente, porque mucha gente dice que se estaban divirtiendo, por tanto sí, estaban parodiando. Uno se puede reír, pero creo que hay maneras de llevar adelante la parodia con estilo, con onda. No me dio gracia ver esa imagen de esas dos personas públicas como que no ayuda. Todo esto que nosotros hacemos, todo lo que mucha gente hace para tratar de naturalizar cada vez más el tema de la sexualidad y que esté todo bien y que no sea un tema, lo ponen ahí al frente y lo hacen un tema. Yo me pregunto, las personas que hicieron esto, ¿no piensan un segundo la responsabilidad que ellos tienen cuando comunican? Porque son comunicadores. Entonces yo pienso, no es de hortiva, no es de mala onda, no es de persona aburrida, al contrario. Ustedes saben, ustedes ven nuestros videos, vos sabés que estás ahí, que nos divertimos todo el tiempo. Y me ponen alerta cuando personas con tanto poder de difusión y tanta llegada, tanta gente hacen estas cosas. Para mí tiran para atrás, son retrógrados. O sea, retroceden, retroceden todo lo que uno avanza. Por ahí no es mi estilo de humor, puede ser, soy una mala onda. Puede ser, también. Puede ser. Sí, puede ser, totalmente. No me parece ni mal ni bien. La verdad es esa. Pero me deja pensando porque fue una sensación cuando lo oí de, no sé, raro. Lo que nos pasa es que habitualmente vamos a hacer un tema distinto hoy porque habitualmente nosotras nos reímos, nos pasamos increíble y todo. Pero no quiero que se olviden de todo lo que pasamos nosotras para llegar hasta acá. No es una situación fácil, no es una situación para mucha gente liviana. Ser libre y poder ser uno mismo cuesta un montón. A lo cual parece que si la gente lo hace un tema y se caga de risa, como si fuese algo, un show o no sé cómo decirlo. Una atracción, como si fuera. Sí, como si fuese una atracción de circo, me parece como que no está bien. No está bueno. Porque es su matrimonio como cualquiera. Pero lo que está por detrás del mensaje creo que uno tiene que empezar a pensar un poco más. Así y todo va a comedia. Así y todo. Nosotras nos divertimos. Honestamente le intentamos poner un montón de humor a darle luz a todo esto. Sabemos que hay gente que no. Que no se banca la homosexualidad. Sabemos que hay gente homofóbica. Sabemos que hay gente súper agresiva. Que no tiene clara su propia sexualidad y su problema. Su vida. En definitiva. Su propia vida. Porque la verdad que tenés que estar muy mal para tener tiempo y ganas de agredir a otra persona. Porque elige amar a una persona de su mismo sexo. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué no se dejan de romper un poco las pelotas y dejan vivir? ¿Por qué no viven y dejan vivir al otro? Eso es lo que no entiendo. Claramente para mí son infelices sexo. Y no tienen manera de ser felices si no ponen afuera la crítica. O sea, tenés que compararte con el otro para destruir al otro para vos ser feliz. Y eso me parece patético. Lo que una persona homosexual hace en la cama te tiene que importar un carajo. Porque esa persona es. Es un amigo. Es un familiar. Es un primo. Es un tío. No importa. Es una persona. Es un trabajador. No importa lo que sea. Pero es mucho más que su sexualidad. Que lo que hace en la cama el otro a vos no te tiene que importar. Entonces estamos como en un día así medio de que queremos dejar esto claro. Porque para nosotras es importante. Nosotras no es todo color de rosa. Hubo mucha gente que nos dice para ustedes es fácil. No. Para mí no fue fácil. Hoy es fácil. Porque hice todo un proceso. Vos que estás ahí pensás que es fácil. No, no fue fácil. Me llevó mucho trabajo y mucho amor. Y sobre todo amor propio. De primero aceptarme lo que a mí me pasaba y entender que no estaba mal lo que a mí me pasaba. Que el mundo juzgue o una porción del planeta, de las personas, juzguen la sexualidad. O si sos gordo, o si sos flaco, o si tenés granos, o si sos petiso, alto. Entonces yo me pregunto. ¿En qué sociedad querés vivir vos? Hay que dejar de joder a la gente. No importa si es por la sexualidad. ¿Por qué la persona no puede ser? ¿Cuál es el problema con ser? Como dice Sofía, no fue fácil. No es fácil para nadie. Pero no solo en la homosexualidad. No es fácil la falta de respeto que hay. Hay que hacer cosas más lindas. Vayan y hagan algo lindo por alguien hoy. Este mundo necesita más amor, necesita más comprensión, necesita más generosidad. Una sola persona puede cambiarle la vida a otra persona. Solo una persona con otra persona. Nada más. Y hay que ser comprensivo. Necesitamos más tolerancia en todo sentido de la vida. Y no solo con la sexualidad. En todos aspectos. Hay mucha falta de respeto. Hay mucho bullying. Bullying cibernético. Gente que se esconde detrás de cuentas falsas. Y vos decís, ¿Quién es esta persona? ¿Cuánto odio? ¿Cuánta tristeza tiene que tener encima para tener las ganas de hacerse una cuenta? Escribirte. Por suerte, son los menos. Por suerte. Y a todas esas personas adorables que tenemos. No se trata de ellos. Todo lo contrario. Estamos increíblemente felices de lo que está pasando, como cómo salir del clóset. Pero sí necesitamos hacer un parate. Y decir, primero, que para nosotras no fue fácil. No fue fácil. Porque nosotros hablamos desde un lugar para ayudar al resto y para darles todo el amor que podemos desde lo más profundo. Para que entiendan que se puede. Y que se puede estar bien. Y que se puede estar feliz. Y que se puede ser comprensivo. Y que se puede vivir una vida hermosa y llena de amor con la persona que amas. Sin importar qué sexo tenga. O quién sea. Eso por un lado. Y segundo, estamos totalmente en contra de la homofobia. Fue el día de la lucha contra la homofobia. Es amor. Y al que no lo vea así, que se corra. No lo necesitamos. No lo necesitamos en este canal. No solo que se corra. Obviamente que en este canal no tiene que estar. Andate. No tenés nada que hacer acá. Vos que estás ahí, sos amoroso. El amor, el amor, vos sabés que es lo que mueve el mundo. Es eso. Y vos, estás del otro lado y estás triste y enojado y lo único que haces es escudarte o esconderte detrás de cuentas falsas para agredir. Yo te digo, probá sentir amor. Ojalá que alguien te dé amor, te abrace. Ojalá más que nada vos tengas amor propio. Te ames como para no tener que esconderte y andar agrediendo a otras personas a través de una cuenta falsa. Te deseo eso. Totalmente. Yo también le deseo eso. Amor propio. Estamos totalmente en contra de la violencia, de la agresión. No queremos pelearnos con nada. Nadie. Todo bien. Te respetamos. Pero respeta. Besito, besito. Bye, bye. Chau. Le mandamos un beso enorme a nuestros closeteros que están siempre ahí presentes haciéndonos el aguante. Y necesitamos dejar claro nuestra posición en cuanto a la homofobia, a la violencia, a la agresión y a la intolerancia. Si les gustó este video, denle like. Y si quieren ver más videos, suscríbanse. ¡Ey! Suscríbanse a nuestro canal. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? Y si sos homofóbico, salí del closet. Y hacete amigo.